PING PONG Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Amigos, vayamos a una aventura de colores ¿Están listos? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Color, color, a buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¿Ves algo naranja? De color naranja Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! ¡Detrás de las algas! ¡Wow! ¡Es una bandera naranja! ¡Ey! ¡Mi color también es naranja! ¡Sí, sí, sí! ¡Vayamos juntos! Color, color, a buscar Vamos a buscar ¡Sí! Aventura de colores ¡Allá vamos! ¿Ves algo verde? De color verde Encontremos juntos ¡Allá vamos! ¡Miren! ¡Detrás de las rocas! ¡Wow! ¡Es un binocular verde! ¡Ey! ¡Las algas también son verdes! ¿No? ¡No! ¡Jejejeje! ¡Color, color, a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Sí! ¡Aventura de colores! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¿Ves algo morado? De color morado Encontremos juntos. Allá vamos ¡Miren! ¡Entre las almejas! ¡Guau! ¡Es una llave morada! ¿Qué es eso? Color, color, a buscar. Vamos a buscar. ¡Sí! Aventura de colores. Allá vamos La, 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 color aventura. Sí La, 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 vamos La, 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 color aventura. Sí La, 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 vamos La, 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 color aventura. Sí ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Es un rubí rosa! ¡Wow! ¡Color, color! ¡A buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Sí! ¡Aventura de colores! ¡Lo encontramos! ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!